Muy buenas chicos, bienvenidos a otro episodio de GTA V. Hoy estamos con los Mossos de Escuadra, más en particular con la unidad de tránsito. Tendremos que acudir a una llamada de homicidio y responder a un par de casos en la carretera, como por ejemplo un accidente de tráfico o una retransmisión ilegal de radio. Y sin nada más que decir, comenzamos. Bueno chicos, como podéis apreciar, nos acaban de llamar por un homicidio. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Bueno chicos, también os quería comentar el tema de por qué no he estado subiendo vídeos a YouTube. Y es básicamente porque llevo una semana en la que no me he estado encontrando muy bien. No me encontraba con ganas de hacer ningún vídeo por problemas familiares, ¿vale? Así que ya lo sabéis, si veis que me ausento es por eso, porque tengo un par de problemas. Está algo solucionado, pero no del todo. Así que eso, si veis que no hago vídeos es por eso. Vale, parece que ya tenemos aquí compañeros en la escena, vamos a hablar con ellos. Dice que hablemos con el oficial o con el testigo. Vale, tenemos uno complicado. Mira por dónde vas. Causa de la muerte parece ser estangulación. El forense está atascado en el tráfico y vamos a pedirle un reporte al testigo. Me cago en todo, que no me salía la palabra. Perdón, eh compañero. Tenía relación con los vallas. Podría ser un golpe. ¿Ya está? ¿Solo eso? Vamos a ver. Vale. Creo que lo tengo que detener, pero no estoy muy seguro. Voy a mirar los antecedentes de este señor. Vale, Adam Pearce. Nadie le estaba buscando. El policía tampoco me tiene que decir nada. Vale, es que lo que creo que ha pasado aquí, no estoy muy seguro. Esto me lo estoy inventando ahora, pero creo que es lo que ha pasado aquí. El policía ha venido lo antes posible y se ha encontrado a este señor aquí. Así que... No se va a venir detenido, pero por seguridad. Y para que nos dé algo más de explicaciones, se va a venir a comisaría. Le voy a poner las esposas por mi propia seguridad y se va a venir a comisaría. En comisaría ya los demás compañeros lo arreglarán todo. Pero es que me parece raro porque el señor no tiene antecedentes. No me coincide, ¿sabes? Que sea él, pero bueno. Vamos a hacer así. Creo que no nos lo podemos llevar en la furgoneta. Vamos a cachearle lo primero. Lo atravesamos y lo cacheamos. Lo más normal. Le cacheamos un puña de tabaco. Bueno, tampoco pasa nada. Vamos a llamar a los compañeros para que vengan a por él. Por cierto, quería comentaros esta pedazo... Deciros un par de cosillas de esta furgoneta. Según me ha dicho el dueño de la furgoneta, esta furgoneta la implementarán los bosos de escuadra para la unidad de tránsito. Por lo menos esta furgoneta es la de tránsito. Y la irán implementando en el futuro. No sé cuándo. No me acuerdo cuándo me ha dicho. Y bueno, el chaval lo ha hecho. Ha hecho la furgoneta y me ha dicho, haz un vídeo porque... No sé. Si quieres, vamos. Y como me ha gustado la furgoneta, me parece muy atractiva. Me parece un pelín rara para los mosos. Pues no sé. He dicho, venga, voy a hacer un vídeo. Vale, pues vamos a llamar... Ha dicho que el forense está atascado en el tráfico. Pero vamos a llamarle otra vez. Científica. Vale, lo que pasa es que el que ha traducido la radio ha puesto como el forense policía científica. Pero bueno, da un poco igual. Vale, este servicio nos interesa. Están los forensees ahí ya, así que nos vamos a ir. El detenido ya se lo han llevado. Vale, según la central hay una persona que está emitiendo ilegalmente una emisión de radio. Así que vamos a ir en código 2. Vale, según nos ha dicho el forense, ha muerto. Esto es lo que pasa cuando usas dos mods diferentes. El de la llamada dice que la han estrangulado. ¿Por qué pasa hoy? Que la han estrangulado y el otro coroner dice que se ha muerto por una caída. Vale, vamos con las luces de crucero puestas para ver dónde está el sospechoso porque no, no, no. Joder, no soy capaz de ubicarlo. Está, se supone que está por ahí pero es que es una furgoneta como no sea esa de adelante. Creo que es esa de adelante. Sí, es esa de adelante. Joder, que bien se ha parado. Vamos a dejar estas puestas pero como este patrón no me gusta voy a cambiarlo. Este sí me gusta. Quitamos lo de las luces. Perdón, eh. Vamos a ir con la pistola. Compañero, cúbreme, por favor. Y vamos a hablar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién estoy apuntando? ¿Por qué estaba apuntando a la otra señora? No lo entiendo. Vale. Vamos a coger la pistola. Ahí. Ahí. Y vamos a poner la furgoneta. Así. De que la gente sepa de que no se meta por el carril este. Vale. Vamos a mirar el DNI del caballero este. Vale, otra cosa... No, no, no. Vamos a atender a esa llamada. Tengo la sensación, he estado por, no sé, revisar mis vídeos antiguos. Y me ha dado la sensación de que no puedo saber quién es. Vale, pues nada, vamos a cacharle. Ah, no, a revisar la furgoneta, perdón. Me he estado dando cuenta que en mis vídeos las misiones las hacía como muy rápido, como que vamos a acabar esto y nos vamos a ir a otro servicio. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a intentar hacerlo bien y como tiene que ser. Vamos a ver la furgoneta que hay dentro de la furgoneta. Vamos a llamar al forense que se lleve en la grúa la furgoneta y ya está. Tampoco corriendo porque, no sé, vamos a hacerlo bien. No tenemos ninguna prisa. El vídeo durará lo que tenga que durar. Vale. A ver qué nos dice la furgoneta. Una colección de llaves de coches y equipo de radio, para emitir radio, señales de radio. Vale. Vamos a llamar a un forense para el señor este. Científico. Es que siempre me equivoco. Le tengo que decir a mi compañero que lo cambie. Y ya que estamos, vamos a llamar a... Vamos a llamar a la grúa. Me parece tan curioso. ¿Por qué lo meten en una bolsa de basura? Atención a todas las unidades. Tenemos un alerta de tráfico en la mesa. Unidades responden. Vale. Tenemos un accidente de tráfico, pero como nos dicen que vayamos en código 2, vamos a esperar a que se vea la grúa. Ya que nuestro coche es el único que está parando el tráfico. Porque si lo quitamos se va a montar aquí un pifostio... Impresionante. Vale. La grúa ya tiene eso. Ya tiene la grúa. Y nosotros nos vamos a retirar. Ponemos las de crucero. Que a mucha gente le gustan. A ver. Me dejáis pasar. Vale. Lo primero. La grúa... La grúa tira para adelante. El forense y luego el valler. Que es que estáis en el carril contra. Y no entiendo por qué. Qué suerte. Justamente... ¡Venga! Todos los hemáforos en verde. Qué suerte. Ponemos el intermitente. Que a mucha gente le gusta. Hoy no sé por qué. Pero estamos teniendo un capítulo muy... Con muchos servicios. Pero muy relajado. No tengo muchas ganas yo de correr. Con la furgoneta. Vale. Parece que es en... Justamente en la autopista. Vale. Parece que nos han llamado a nosotros para que hagamos un poco de papeleo. Y de investigación y poco más. Pero estoy por poner las luces. Y... Tocar un poquito las narices con la sirena. Para ir... No sé. Un poquito más rápido. Sí. Vamos a hacerlo así. Porque si no... Lo siento. Lo intento hacer bien. Pero es que si no. No vamos a llegar nunca. No vamos a llegar nunca. Dejo la sirena... El puente de luces encendido. Y cuando tenga que usar la sirena para que se aparten un par de coches. La uso. No me acuerdo ya es que... No me acuerdo ni de la llamada. ¿Qué era la llamada? Un accidente de tráfico creo, ¿no? ¡Epa! Por cierto, este mod ya está en GTA V Mods. O sea... El que quiera descargarlo ya lo tiene en GTA V Mods. Así que lo dejaré en la descripción el mod, ¿vale? Vale, ya era hora de que me saliese este aviso. Tenía muchas ganas de que saliese el aviso de accidente de tráfico. Porque ya que somos de tránsito, pues no sé, que menos, ¿no? Que menos que nos salga un accidente de tránsito. Vamos... Vamos... Yo voy a aparcar aquí. Vaya hambre. Vamos a llegar al compañero aquí. Dejamos las luces encendidas. Por cierto, tengo un moto B que me falta por poner. Y es el de dejar las ruedas giradas. Que un suscriptor me lo pidió. ¡Ah! ¡Qué susto iba a decir! ¿Pero qué hace esta moto de agua? ¿Qué es esta...? ¿Cómo ha llegado esto aquí? Vale, estoy viendo a Arai el trail y estoy diciendo... Vale, me coincide un poco la cosa. Vale, vamos a hablar con el bombero. Que nos cuento un poquito. Vale, ¿cómo va la cosa? Muy buenas, oficial. Estamos aquí trabajando en el coche. Es una moto de agua. Nos encargaremos del coche. Y el trailer y el barco que se encargarán lo antes posible. ¿Has hablado con el conductor? Eh... no, no lo he hecho. Vale. Pues según veo... Nos han dejado el trabajo para nosotros. Muy buenas. Muy buenas, caballero. Me gustaría preguntarle un par de cosas. ¿Cómo ha pasado el accidente? Iba en el carril derecho. Y cuando un trailer se me... Ah, cuando el trailer se me rompió. Vale, inmediatamente llamé al 911. Vale. Hizo bien. ¿Estás seguro de que engancho el trailer correctamente? Claro que sí. Siempre lo hago así. Soy un experto. Oh, cuidado. ¿A dónde quería ir? Quería ir a la... Bueno. A una competición internacional de los mejores surferos. Ajá. Y si ibas a surfear, ¿dónde está la tabla de surf? Cacho, ¿listo? Porque vas con una moto. Vale. Uno de los mejores surfistas, ¿no? Ah, mira. Es lo que estaba diciendo yo. Es lo que estaba diciendo yo. Está diciendo el policía lo que estaba diciendo yo. ¿Dónde está la tabla de surf? ¿Por qué llevabas una moto de agua? Eh... Oficial. Eh... Está diciendo el bombero. Eh... Hay un paparazzi haciendo fotos... ...en la autopista. Eh... ¿Y qué quieres que haga? Pues sí. Que lo detenga. Vale. Pues voy a detenerlo. Está aquí al lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he caído? Vale. Vamos a ver si el paparazzi tiene algunas... ...respuestas o algo. Porque... ¿Qué hace un paparazzi en medio de la autopista? Oye, tú. Eh. ¿Tienes algo que decir o te detengo directamente? ¿Qué está usted haciendo aquí? Ah, eh... Tomando... ...fotos de este precioso paisaje. No está contra la ley. Bueno, tranquilízate, eh. Ah, dice que el policía está diciendo... ...está contra la ley estar en una autopista. ¿Para qué periódico trabajas? No trabajo para ningún... ...periódico. Soy un paparazzi... ...cazo estrellas... ...y... ...busco situaciones embarazosas como esta. Eh... ...mi... ...¿What? Mi periódico se llama... ...Taco... ...te está mirando o algo así. Cállate y... ...vete de la autopista ahora. Dice... ...no, que te den por culo. ¡Oh! ...que no, eh... ...pues venga. ¡Hala! ¡No, no! ¡Todos no! ¡Eh, eh, eh! Pues nada. Lleva dos cámaras. ¡Qué grande, ¿no? ¡Venga, compañero! ¡Venga, compañero! Está parpadeando el... ...el sospechoso. Y no sé por qué. Igual tiene algo más que decir. No, no tiene nada más que decir. ¡Oibo! ¡Oibo! ¡Perdón! Joder. ¡Qué fallo! Vale, pues... ...vamos a soltarle aquí. Vamos a ver si nos da su... ...DNI. Diego, cruce. Ah, o sea que te están buscando por... ...robar. ¡Qué vergüenza! Pues nada. Eh, 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 eh. Vamos a llamar a los compañeros. ...de un sospechoso. ...de arresto en, eh... ...la mesa. ¡Copio eso! ¡Pero camino! ¡Roger! Ah, mira, me está hablando el... ...el bombero. Eh, a parecer el bombero acaba de comprobar el enganche... ...y nos está diciendo que el trailer solo estaba enganchado por los cables. O sea que el trailer no estaba enganchado a la bola del trailer. Solo estaban enganchados los cables. Vale. ¿Me puede decir por qué... ...algo más de cómo estaba enganchado el trailer? No sé a qué se refiere. Usted enganchó el trailer con... ...solo... ...con... ...ah, con cables. O sea, con bridas. O sea, que no pensó... ...no pensó que... ...que se iban a romper los cables. Atención a todas las unidades. Oficios reportan. Estamos en la Código 4. No hay unidades más necesarias. Me voy a llevar también el tenido a este. O sea... No sé. Me parece que eso tiene que ser un delito contra... ...no sé. Contra la seguridad vial. Yo qué sé. Pero... Eso es... ...negligencia. Esa es muy poca seguridad, tío. No me jodas. Vale. Vamos a cachear al señor este. O sea, encima pervertido. Oh. Bueno. Voy a ver. Varias fotos... ...de una cámara Polaroid... ...de mujeres duchándose. Oh. Ahora sí que te vienes detenido, compañero. Vamos a... ...eh, eh, eh, eh... ...llamar al... ...transporte. Pero antes quiero... ...eh, si tiene... ...a ver si tiene antecedentes. No tiene licencia. Encima no tiene licencia de conducir. Estás muy jodido. Pero que muy jodido. Voy a pedirle un... ...vale. Pues nada. Ajá. Vale. Ya está aquí el compañero. Y creo que estos se encargarán los bomberos de recogerlo. El coche, el trailer y demás... ...se lo llevarán ellos. Llamarán a... ...a la grúa ellos mismos. Vamos a finalizar... ...eh... ...la llamada. Decimos que estamos disponibles. Y... ...nada. Bueno, chicos. Siento... ...haber tenido que hacer este corte... ...pero me había quedado sin espacio... ...en el disco duro. Así que se me ha parado la grabación... ...así de repente. Pero bueno, igualmente... ...chicos, vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Si os ha gustado el vídeo... ...dadle like. Y si no estáis suscrito a mi canal... ...suscribidos para más. Si queréis estar atentos de todo lo que pasa por mi canal... ...síguidme por mi Twitter... ...que lo dejaré en la descripción del vídeo... ...junto... ...junto con el link... ...de este pedazo mod... ...que ha hecho mi colega... ...Matuerzos LOL. Y sin nada más que decir... ...me despido. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!